19 minutos, córner para Boca. En cada gira, en cada job, en Sportline, todo para vivir el deporte. Arco del Riachuelo, señor, se lo perdió Boca, eh. Lo que vos no te podés perder es el sabor seco-cola, pero vale, compará, seco-cola, un sabor imperdible. Ya voy con el cambio. Hay córner, señores, que corresponde a Boca, viene el centro. ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Gol! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! ¡Gol! ¡Gol! El Pipa, del Pipa Benedetto, del Pipa que los hace, sigan hablando, sigan hablando, los tengo así de grande, dice Pipa, apareció de cabeza, se zapulló en el área, pero como pesa en el agua, se metió en el lugar donde no había nadie, metió el cabezazo, el Pipa, 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 Pipa de cabeza, el Pipa que los hace, el Pipa que aparece en los momentos difíciles, el Pipa de Boca, el único Pipa para meter el primer tanto del partido, después de una atacada enorme de Armani, un cabezazo, letal del Pipa, un cabezazo, letal de Benedetto, Boca lo gana a los Boca, Boca vive a los Boca, Boca lo disfruta con el Pipa, el Pipa que los hace, Boca gana, Boca 1 River 0, Pipa, 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 Pipa. En un partido tan apretado, con tan poco, con tan pocas cosas, la pelota detenida suele ser una solución, llegó muy bien Benedetto, se desprendió de Pinola y metió el cabezazo certero, pero mérito también a la ejecución formidable de Ramírez, la pelota cayó, pesadísima, en la puerta del área chica para que Benedetto conectara en tiempo y forma, ganaba Boca, y forma, ganaba Boca, la pelota, con tan pocas cosas, la pelota, con tan pocas cosas, la pelota,